¿Por qué estudiar el Programa de Filosofía y Humanidades? Una razón práctica de entrada es que si tú tienes la vocación, o sea, te sientes llamado a estudiar esta carrera, vas a ingresar a una universidad y a una escuela donde este programa no solo está acreditado de alta calidad, sino reacreditado de alta calidad. Y la universidad con una acreditación institucional de alta calidad. Porque Filosofía y Humanidades te va a dotar de una gran capacidad crítica y reflexiva que te permitirá asumir los retos que el mundo contemporáneo te plantea. Te va a dar una visión panorámica y holística, es decir, englobante y general, que te capacitará también para plantear soluciones y dirimir conflictos en una sociedad cada vez más convulsionada y vertiginosa. Te permitirá hacer una lectura pluridimensional del contexto en el que te mueves, en el que te desenvuelves, hoy que es tan importante el diálogo intercultural. Vas a desarrollar habilidades dialógicas e interdisciplinarias tan necesarias en una sociedad que carece de capacidad de interlocución. Además, aquí propiciamos modelos de comprensión y de vida complementarios e incluyentes. Tienes además la posibilidad de hacer doble programa. Tienes la oportunidad cuando tú termines tu pregrado de acceder a un posgrado que tenemos aquí en la escuela, que es la Especialización y Maestría en Docencia e Investigación Universitaria. Porque un filósofo y un humanista, dada la transversalidad de estas asignaturas o de esta preparación, te permite con competencia desarrollar un máster en los más variados campos de las humanidades e incluso también del sector empresarial o del sector del área o del saber político, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!